¡Suscríbete al canal! Pero el primer resultado que me da el buscador es un problema de la vista. Nico, para una búsqueda exitosa tenés que ser lo más preciso posible. ¿Qué cataratas estás buscando? Tenés razón. Mejor escribo el nombre completo y además puedo usar comillas. Bueno, mejor. Y si por ejemplo quisieras conocer el caudal de agua que cabe por los altos, podés agregarle la palabra caudal al final de tu búsqueda. ¿Ves? Ahora me gustaría buscar algunas imágenes con buena calidad. Y puedo filtrar mi búsqueda por tipo de archivo o formato. Puedo buscar directamente imágenes, videos o noticias. Y acordate que, aunque uses una imagen para algo personal, conviene siempre citar la fuente y elegir aquellas de uso libre. Si seleccionás derechos de uso, podés filtrar las imágenes según el tipo de licencia. Como las licencias Creative Commons, ¿no? Claro. Las licencias Creative Commons se usan para compartir y reutilizar obras bajo ciertas condiciones. Con este tipo de licencias, el autor puede autorizar el uso de su obra, pero continúa estando protegida. Y una vez que el buscador me da la lista de resultados, ¿cómo hago para saber a cuál de todos los sitios me conviene entrar a buscar la información para mi trabajo? Primero, tenés que ver bien cuáles de los sitios tienen información relacionada con el tema que buscás. Y después, tenés que revisar que esos contenidos sean confiables. Por ejemplo, los primeros resultados que aparecen suelen ser de sitios comerciales, que pagan por estar primeros en la lista. En este caso, te aparecen en primer lugar sitios para comprar pasajes y reservar alojamiento. Pero mirá, esta es de un organismo de gobierno de Iguazú. ¿Y cómo sabés eso, Caro? Cuando buscamos en Internet, es importante poder leer e interpretar la información que nos dan las URL. El dominio forma parte de la URL. Y en este caso, vemos que se trata de una página de turismo de Iguazú, porque termina en .gob.ar. Cierto. El .ar nos dice que el sitio es de Argentina, así como .br es de Brasil o .uy de Uruguay, ¿no? Sí. El país es una parte opcional del dominio y se caracteriza por tener dos letras. Y el .gob, en este caso, nos indica que se trata de una página gubernamental. Claro. También están los .edu, que indican que se trata de un sitio educativo. Y los .org, pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro. Todos estos sitios cuentan con el respaldo de una institución. Pero, ¿los más comunes no son los .com? Sí. El dominio .com, por lo general, es para sitios comerciales. Y la mayoría de sitios de interés general que visitamos hoy en día, tienen ese dominio. Entiendo. Entonces, los dominios pueden decir bastante acerca de si una página determinada es confiable o no. Probás a la misma búsqueda de tu celu. ¿Y esto? Parece que los buscadores saben lo que necesitas más que vos mismo, ¿no? Es porque recolectan datos de lo que buscas en Internet. Con toda esta información, pueden predecir cuáles serán tus resultados de mayor interés y mostrártelos en primer lugar. Rastrean en tus dispositivos y en tus cuentas pistas que indiquen lo que realmente estás buscando. Se fijan en tus búsquedas anteriores, en lo que mirás o compras por Internet, en lo que publicás en las redes sociales. Eh, no, 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 no. Pará, pará, pará. Era para una fiesta, una broma. ¿Cómo saben esto? Y bueno, Nico, Internet es muy útil, pero tiene sus riesgos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que subimos. Y debemos ser conscientes de que cada búsqueda que hacemos o cada página que visitamos va a quedar registrada en algún lado. A no ser que utilicemos un navegador anónimo. Hay algunos navegadores que no llevan registro de tus búsquedas y, por lo tanto, no recopilan y comparten tu información personal. Pero además, en el universo de Internet hay todo tipo de información, pero no toda es confiable o adecuada. ¿Estás insinuando que Internet miente? Internet no. Pero como cualquiera puede publicar información, tenemos que estar atentos y saber seleccionar. No siempre es verdadera. No siempre está bien respaldada. No siempre tiene buenas intenciones. Pero, ojo, Nico, buscar y usar información lleva tanta responsabilidad como publicarla. Lo importante es que estés atento, que sepa seleccionar las fuentes y usarlas con inteligencia. ¿Alguna pregunta más? Miles. Pero, ¿sabés qué? Las voy a buscar en Internet. Ahora ya sé cómo encontrar las respuestas.